Hola que tal queridos chiflados, como están? Espero que estén excelente, yo también me encuentro bien. Mi nombre es Emanuel Orozco o me pueden decir M. Y en esta ocasión les quiero hablar de una manera muy sincera. Se acerca el día del padre. Si, es el próximo domingo 16 de junio. Y a continuación te quiero mencionar 4 regalos que no debes darle a tu papá. Neta de corazón, de corazón te lo digo. El número 1 son calcetines. No, no y no. O sea, neta, ¿por qué todo el mundo le regala calcetines a su papá? Hijo mío, gracias. Gracias por los calcetines. En serio, es que no sabía dónde comprar. No, me sé mi talla. Están carísimos y en serio que te la rifaste. En verdad, en verdad, en verdad campeón, te la rifaste con los calcetines. Esa es la reacción que esperan ustedes cuando regalan algo tan bajo. Y deja tú. Vas y los compras en Milano. Y encima de todo eliges los más corrientes que te encuentras. ¿Qué? ¿Calcetines otra vez, hijo? ¿Y de Milano? Pues sí, papá, pero es que las prisas y... Pero no son de Milano, papá. No te hagas güey, no le quitaste la puta etiqueta. Claro que tu papá se compra los calcetines que a él le gustan. Y los que tú le regalas seguramente los tiene en alguna caja sin abrir el empaque. Si bien te va, porque a lo mejor hasta fueron a parar a la basura. No le quitaste la etiqueta y te costaron 14.50. No te hagas güey. Los calcetines son algo tan básico, créanme, algo tan básico como regalar una pasta de dientes o un rollo de papel. Gracias, campeón. Gracias por regalarme la pasta de dientes. En serio, te la rifaste. Ya al menos no me regalaste esos calcetines asquerosos que, pues, no te quería decir, pero... Número 2. Camisas. Sí, camisa. Si quieres darle una camisa a tu papá, llévalo a la tienda a que él la elija. Y de ahí se van al restaurante que más le guste y lo invitas a comer. Mira, hijo, mira. Este señor que va y se escapó de la cárcel, no manches. Mamá. Es mi papá, mamá. Ay, ¿y por qué trae esa camisa tan horrible de rayas gruesas verticales? Mamá, es la camisa que... La camisa que yo le regalé el día del padre, mamá. Evítense esos ridículos. Oye, mamá. Mira a la señora aquella. La de la ombliguera. Toda fea, toda gorda. Hijo, es tu papá con la camisa que le regalé, pero se me hace que no le quedó. O esas señoras que compran camisetas en el tianguis que tienen mensajes en inglés que no tienen ni la mínima idea de lo que dicen y así se la regalan a su marido. Déjenme contarles que un ex vecino mío, ex vecino, porque ya no es mi vecino, ustedes se van a dar cuenta por qué, recibió por parte de su esposa una camiseta que decía I like the fuck every day. Mi pobre ex vecino no entendía por qué recibía tantas ofertas sexuales. No entendía por qué las vecinas lo acosaban. Incluso el vecino Jotito de aquí enfrente también. Y ahora comprendo, créanme, ahora comprendo por qué él dejó de ser mi vecino. Número 3. Libros que nunca van a leer. Empecemos así. Si tu papá no tiene el hábito de leer, no le regales ningún libro. Si tiene pasión por la lectura, entonces regálale algo como la continuación de la serie que está leyendo o algún libro de un autor que lo tenga apasionado. Hijo mío, en verdad tú me tienes tan fascinado. Aparte de los calcetines que me regalaste, no sabes lo inspirado que me pongo en las noches y lo feliz que duermo. Después de leer la Fisco Agenda 2019 que me regalaste, hijo, eres lo máximo. Me tocó también que a otro vecino le regalaron un libro del autor Paulo Coelho. ¿Qué tiene de raro eso? El vecino no sabe leer. El vecino no sabe leer. Y le regalaron un libro. Bueno, eso no se hace, gente. Eso, pues mejor rayenle la madre a su papá delante de él. Número 4. Calzones. Los calzones son un objeto que únicamente la persona los puede elegir. Y hablo de la persona que los va a utilizar. No conocemos las tallas y los gustos de los demás. Y el tipo de tela que les gusta, el diseño, etc. Si quieres que esos calzones se vayan a la caja del olvido en donde están todos los calcetines que le has regalado a tu papá en todos los años anteriores. Cómprale los calzones. Y bueno, mis chiflados, hasta aquí mi video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan agarrado unas ideas de las cosas que deben evitar regalarle a sus papás. Quiero enviarles saludos especiales a Miguel Eduardo. Con estos saludos quiero que me perdone de algo que sucedió esta tarde. Saludos, campeón. Es un gusto interactuar contigo. Y pues ya. Lo que pasó, pasó de un susto a ser algo chistoso. Entonces, de aquí en delante, pues, compotas o qué. Saludos también a todos los padres del mundo. Saludos a mis amigos que ya son padres. Saludos a los padres de mis amigos. Y pues a esas personas que ya no tienen la dicha de tener a su padre consigo en este mundo. Pues recuerden que tienen un angelito que los está cuidando desde el cielo. Les mando miles de abrazos a ustedes. Miles de abrazos a toda su familia. Y deseo que este día del padre la pasen todos de lo mejor. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Emanuel Orozco. El M se despide. Cuídense mucho. Ahí nos vemos. Se la lavan, se la tallan. Bye, bye.